Quiero ir a muy mal herido y salvarlo no se por Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la duda Y sigue, sigue Querido que te quiero, mira a mí, que tú bien sabes que me vas a creer Te arrastro antes cuando no yo te quería y te adoraba con todo mi corazón Que todo te nunca va a creer, que nunca se cante la gente que se sube Te pido por decir que la canción levanta la grosidad que me sufrí Que todo te quiero, mira a mí, que tú bien sabes que te adoraba con todo mi corazón Que todo te quiero, mira a mí, que tú bien sabes que te adoraba con todo mi corazón Que todo te quiero, mira a mí, que tú bien sabes que te adoraba con todo mi corazón Que todo te quiero, mira a mí, que tú bien sabes que te adoraba con todo mi corazón Estos temitas, claro que sí, con mucho gusto Amigo a todos ustedes Amigo a ver, amigo a ver ¡Ale pues! ¡Que antes sabré cantarte esta maniesta que se dio a síltimo esta noche! ¡En todas las viejeras manitas a Zapoteano esta noche! La boda la celebraba en la selva del coloque La boda la celebraba en la selva del coloque Estaban los báculotes cantando bien a sus hotes Estaban los báculotes cuando llegó el coloque Cuando llegó el coloque al bácula se rindió Hoy se casó el cuenco en la coche Con una roca pa' montar la boda la celebraba Allá por la rombo rosa la boda la celebraba Allá por la rombo rosa Mis zapatos ¡Qué calor! Ya estaban los báculotes cuando llegó el coloque Estaban los báculotes cuando llegó el coloque Y ya no dejó el palco Con una roca pa' montar la boda la celebraba Y ya están los báculotes cuando llegó el coloque Hoy se casó el cuenco en la coche Con una roca pa' montar la boda la celebraba Allá por la rombo rosa la boda la celebraba Allá por la rombo rosa la boda la celebraba ¡Ey! ¡Los amigos! ¡Es una ventaja! ¡Hoy se casó en Winnetої! ¡Con una rata famosa! ¡La mona la celebraban! ¡Ay amor rosa! ¡La mona la celebraban! ¡Ay amor rosa! La boca no se niebra, no se la pierda en el coño La boca no se niebra, no se la pierda en el coño El tabaco es populote, sus pantanos en el suyo El tabaco es muy borracho, cuando llegó el Tancolote Cuando llegó el Tancolote, cuando llegó el Tancolote Cuando llegó el Tancolote, cuando llegó el Tancolote Y sigue, sigue, yeeey Las bonitas de servida, ponerte en el suelo, me la ves que no se ospira Dos ojos al puesto, es la bonita de servida Ponerte en el suelo, me la ves que no se ospira Dos ojos al puesto, te la pierda en el coño La espinadita, en el pecho de otro lado No se j bullseñe laoya del Tancolote La espinadita, en el suelo, me la ves que no se lospeñe Descubre el Tancolote, cuando llegó el Tancolote Af Laden go, se dice, no se no hacer la Krishna Si siga, Iv'a se la pierda en el coño El Bias BMW, me la ves que no se ospira Mas desde en el coño Música 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 Fue con tristeza cuando los hombres cantaban El un día jueves un tritazo a las tres Cuando la muerte se acercaba del camino El un día jueves un tritazo a las tres Cuando se llaman tomando plástico y vaina Veniendo allá porque hombre desconocido Besante la hombre la pensaba asesinato Porque el hijo que el hombre era el que su hijo El un día jueves un tritazo a las tres Cuando la muerte se acercaba del camino El un día jueves un tritazo a las tres Cuando la muerte se acercaba del camino El un día jueves un tritazo a las tres Cuando se llaman tomando plástico y vaina Y siento a niños en la lluvia de café Tanto corredo y la gente hizo hacer preguntas Pero no pude porque no sabía tanto Aquella que se que se llama en esa casa Todos le hablaron rogando que no se muera Todos le hablaron rogando que no se muera La lluvia es tarde, viene esta calleta No hay que inspirarse con la que está en su tierra Y como dice Como el camino de la sierra pa' su casa Como el camino de la sierra pa' su casa El pobrecito ya no lleva a su dichosa No hace sin objeción, no hace sin objeción No hace sin objeción, no hace sin gracia Que no se钱 en su hija pa' su ему Y quien pensaba, no hay bonito A ver, no hay punto, no se no podían saber Hasta el ladrón es como el agua de la carne Su corra al mundo que no fuera a conocer Se fue el mundo donde dijeron que estaba Cuanto más hecho, porque estaba muy dejo aquí Y se renuncia al que no se propieda Y se perdone al que adoró Claudio M Decidió en patria, municipio de apoyar Por lo más grande es lo cual propiedad Ni lo que quiera traer, no irá a secundar Es posible que estas cosas creen Vuelta a patria de casa y de casa azul Vente a ver, no quiero regresar conmigo Y se perdone al que adoró Claudio M Y se perdone al que adoró Claudio M Muñenzar conmigo como el agua de la carne Por lo más grande es lo que Kids说 Pero si no seguramente no fotografé La escuela de cerros Y que les va a meter ¡Gracias! 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 P.T. ¡Gracias! 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 y nos dejamos en buenas manos con los muchachos del sombrerazo anteoche y nos dejamos en buenas manos Sé que te marchas o me quieres de verdad Pero te juro que no vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amara Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Consecuente o que no entiendas Que no te creas de quien te diga que Vas en tu caso, por ser la más creída Delirte a esta jara que ha sentido mi papá Pero quererte jamás Porque el amor no te interesa por lo que quieres Consecuente o que no te interesa por lo que quieres Si querés que te quieras por lo que siempre quieres Y como dice Consecuente o que no te interesa por lo que siempre quieres Vas en tu caso, por ser la más creída Delirte a esta jara que ha sentido mi papá Consecuente o que no te interesa por lo que quieres Pero quererte jamás Porque el amor no te interesa por lo que quieres Consecuente o que no te interesa por lo que quieres Consecuente o que no te interesa por lo que quieres Management o que no te interesa por lo que quieres Consecuente o que no te interesa por lo que quieres Calleoła, licitó, licitó, licitó Encantilístico, licitó, licitó Si mi abrés Consecuente o licitó Que no te interese por lo que quieres Consecuente o licitó O licitó Si te interesa por lo que quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!